Declaración de renta fuera de plazo. Servicios de Impuestos Internos ha anunciado que ya están listas las notificaciones por las declaraciones de renta. Si es que hay que rectificar, si es que hay que pagar el impuesto a la renta porque generamos un convenio. Ya les hice ese video que está a principio de julio, pero ¿qué pasa si se me olvidó declarar? Y obviamente tengo el compromiso de estar pagando impuestos más el préstamo solidario que para muchos esta es la cuarta cuota y nos queda la quinta el próximo año. Yo termino el próximo año de pagar la última cuota del préstamo solidario y hay otras personas que les queda más tiempo. Si yo no tengo ingresos, si yo tengo ingresos menos de 10.402.000 pesos anuales no estoy en la obligación, pero si tengo préstamo solidario debo declarar porque obviamente yo solicité un beneficio estatal que tenía que devolverlo. Esto era sin interés pero con reajustes y como hemos tenido inflación claramente los 300.000 pesos que solicité han ido creciendo y ya está estipulado que tú te puedes colocar en autoconsulta préstamo solidario y puedes revisar cuánto es lo que debes. Revisa año 2020 y 2021 porque muchos no han revisado de manera correcta, entonces ojo con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer para declarar este formulario fuera de plazo? Tenemos que ingresar igual como los tutoriales que les enseñé para el proceso de renta. SII.cl, root y clave personal. Para personas con suelto, boletas de honorarios e inversiones, puedo hacer un formulario 22 directo con mi root personal. Si yo tengo empresa, tengo otras obligaciones. Cuando yo tengo una empresa, tengo que estar cumpliendo con informes tributarios de acuerdo a mi régimen tributario. Aurora, ¿qué es el régimen tributario? Es la forma en la cual yo declaro mis ingresos ante el servicio impuesto internos con mi empresa. Nosotros tenemos muchas categorías para declarar nuestros ingresos. Tenemos renta presunta, tenemos el régimen 14 de 8, que por supuesto en mi escuela virtual tengo un acceso y un curso práctico. Sobre todo es ideal para los contadores que están recién partiendo con sus primeras declaraciones de renta o emprendedores que no quieren desembolsar dinero en un servicio contable y les va a servir como la base para tener todo declarado en el servicio impuesto interno y no exponerse a ninguna multa, ninguna sanción. También tenemos el régimen tributario 14 de 3 con contabilidad completa o simplificada. Pueden ser las dos opciones. Uno lo elige y uno le dice al servicio impuesto interno como yo voy a estar declarando esto. También está el régimen 14A, que es para el rubro inmobiliario, independiente que uno sea empresa chiquitita, y eso también va para las grandes empresas. Cada categoría tiene distintas formas de realizar los informes tributarios, distinta manera de pagar los impuestos y su recuperación. Porque este paga por una presunción que puede ser, por ejemplo, ideal para un transportista medio agrícola o el rubro de minería, pero todo está con tramos. El 14 de 8, yo creo que hubo caballito de batalla para los emprendimientos que están recién partiendo, pero hay que ver la letra chica. Hay que ver todos los ingresos para ir tomando decisiones. Este régimen tributario nos sirve para solicitar expeditamente un financiamiento bancario por si acaso. El 14 de número 3 me encanta con contabilidad completa, sobre todo a los emprendimientos que ya les está yendo bien, porque su carta de presentación pasa muy expedito en las instituciones financieras, así que es mucho más fácil solicitar financiamientos bancarios, pero hay un impuesto de por medio por la empresa y tenemos que ver si como contadores si podemos recuperar algo de ese impuesto, pero todo se tiene que estar evaluando. Y el 14A tiene un 27% de impuesto a la renta que solamente podemos recuperar el 65% y el otro por ciento se pierde. Bueno, no se pierde, sino que se va a las arcas fiscales y desde ahí todo se tiene que estar evaluando. ¿A qué me dedico? ¿Nivel de ingreso? ¿Las proyecciones del dueño de la empresa? ¿Cuál es la ambición del dueño? Y con eso uno puede ir tomando decisiones. Entonces, independiente de este paréntesis de los regímenes tributarios, tenemos que cumplir con los informes tributarios, las declaraciones juradas, que muchas veces me dicen, pero Aurora, ¿dónde tengo que declarar los retiros? Acá en las declaraciones juradas los contadores lo notificamos, los sueldos, las foletas de honorarios, todo, todo, todos los contadores lo tenemos que hacer. Esto idealmente en febrero, esto va en marzo, en abril hay que hacer formulario 22 empresa y el formulario 22 personal. Esto se hace en abril. Entonces, si yo tengo una empresa, tengo que cumplir con todo esto. Si lo estoy haciendo fuera de plazo, da lo mismo, tengo que declarar fuera de plazo y pagar las multas respectivas. Acá vamos a colocar declarar renta formulario 22 y vamos a elegir. Todo lo que pasó en 2023 se declara en 2024, independiente de que lo estemos declarando fuera de plazo. Con eso, si tenemos sueldo y boletas de honorarios, podemos realizarlo de manera autónoma y apretando los clics, solamente revisar que no tengan advertencias con sus declaraciones de renta, porque si están observadas, significa que algo no quedó bien dentro de la empresa o tienes deudas, etc. Desde ahí, nosotros vamos a avanzar en este formulario 22 y puede ser de que tengas multa. La multa la podemos ver una petición administrativa para evitar el pago, pero se tiene que estar evaluando con el Servicio Impuesto Interno, elevando una petición administrativa para saber si hay un chance de rebajar lo máximo posible estas deudas. Estas multas, más que nada deudas, estas multas, y hay en algunas ocasiones, dependiendo de claramente muchas situaciones, que podrían cambiar capacitaciones en vez de estar pagando las multas. Pero eso todo se tiene que estar evaluando. Y si no, se declara este formulario 22, se paga la multa correspondiente y con eso queda este famoso formulario 22 al día. Después va a pasar por la instancia de la aprobación. Sale aprobado o ya tengo que rectificar. Y acá después, yo le sugiero después de tres semanas ver consulta y seguimiento y si esta declaración dice aceptada, me quedo tranquila, que yo puedo realizar después todos mis trámites personales para acreditar mis ingresos. Y si sale observado, tenemos que ver dónde no quedó cuadrada esta declaración e inventar la información. Independiente de que nosotros estemos declarando fuera de plazo, la exigencia para pagar el préstamo solidario, los impuestos correspondientes, va sí o sí. Las personas con boletas honorarias van a tener que pagar sus cotizaciones de manera total. No existe la posibilidad de estar rebajando cotización parcial o total porque no se realizó en el tiempo correspondiente. Entonces, deja la advertencia que en el próximo primero de abril tienen que ver todos mis tutoriales, tienen que estar inscritos a mi newsletter porque ahí es donde nosotros estamos notificando todo, todo, todo para que vayas declarando y no me regales el dinero en multas. Y si tienes empresa, tienes que dejar todo esto al día porque después perjudicas a tus colaboradores y ellos después no pueden realizar sus declaraciones de renta. Esto es una cadena de información. La empresa declara, los bancos declaran, las instituciones financieras declaran y desde ahí nosotros en abril tenemos que hacer este formulario. Pero si ya no lo hicimos, ya está. Si no tenemos el dinero para pagar este formulario 22, tenemos que hacer un convenio con tesorería que va con intereses, que va con reajustes, pero si somos buenos contribuyentes que hemos llevado al día esto, vamos a poder pagar el 30% del contado y la diferencia en hasta 24 cuotas. Depende del contribuyente. Ya les dejé el video del 1 de julio en donde y cómo se puede hacer un convenio con tesorería. Está de más decirles de que podemos hablar a través de redes sociales y si quieres que genere algún otro tutorial, por supuesto, me avisas y nosotros con el equipo vamos avanzando para poder apoyarte. Ante cualquier duda, ante cualquier solicitud, nos puedes encontrar en lacontadora.cl, Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo capítulo o tutorial. Dado lo explicado, tenemos que seguir avanzando. Si ya tenemos empresa, tenemos que declarar el formulario 22, las declaraciones juradas, todo en el servicio impuesto interno y como lo vamos a declarar fuera de plazo, lamentablemente van a ir con multas y estas se giran de manera casi inmediata. Y como persona natural, ¿cómo nosotros lo vamos a realizar? Bueno, nos vamos a servicios online, declaración de renta, declarar el formulario 22 y vamos a seguir los pasos.